Juan Manuel Bernal revela cómo vivió la noche cuando aún velaba a su padre en la funeraria y él ofrecía dos funciones de la obra Popcorn. El actor asegura haber visto claramente cómo su padre aplaudía su actuación desde las butacas. Te lo voy a contar, en el Popcorn tuve que dar dos funciones mientras mi padre estaba atendido en el funeral y recuerdo perfectamente cuando era la época en la que se cerraba todavía el telón cuando terminaba la obra. Cuando se cerró y volvió a abrir, yo vi a mi papá aplaudiéndome y Cecilia Suárez, mi comadre, me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, ahí está y me abrazó. Mis demás compañeros no se habían enterado de lo que había pasado. Yo di las dos funciones y regresé obviamente al funeral, pero es de los sucesos, creo que es de las mejores funciones que he dado en mi vida. Yo sabía que él estaba allí y que yo tenía que dar las funciones porque él me dijo, la vida tiene que continuar. Juan Manuel comparte los consejos de su padre antes de partir. Nos dijeron, yo ya viví lo que tenía que vivir, quiero que disfrutes tu vida y que te valga madres. Hay que echarle con todo y eso es lo que estoy haciendo. Y esto era de Chela, de mi mamá. Y aquí está. ¿Las llevarás en la hora el día del estreno? Yo las llevo a todos lados, siempre los veo. Pues ya tengo a mi padre y a mi madre allá, entonces me voy a platicar con ellos. Y les llevo flores y paso unos ratos increíbles. A mis muertos no se van porque están en mi memoria hasta el resto de mi vida. Y sé que cuando me vaya, sé quién me va a estar esperando. Tienes que darle clic aquí.